Mientras en el centro histórico sacan a los perritos sin dueño para embellecer las calles, a propósito de la llegada de las 33 delegaciones presidenciales que estarán participando en la sexta cumbre de las Américas, a otros los ponen a trabajar. Este es el caso de los 60 perros de la Policía Nacional que fueron presentados este miércoles y que estarán apoyando a los oficiales antiexplosivos que custodiarán el importante evento internacional. Estos 60 caninos hacen parte de un selecto grupo escogido para apoyar todo el dispositivo que tiene la Policía Nacional en la sexta cumbre de las Américas. Los perros son entrenados entre los 6 y los 18 meses, pues esta es la propicia para que ellos aprendan los detalles de cómo identificar un explosivo. Cuando los caninos tienen éxito en los operativos o entrenamientos, la recompensa se realiza a través del juego. De esta manera se crea un vínculo muy especial entre los animales y sus entrenadores. Ambos cuentan el uno con el otro.